¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego Teová, teová, teová que lo va a vivir por él, que lo va a vivir por él. Y así se lavaba el Padre, así se lavaba el Hijo, así se lavaba el Santo, así se lavaba el Hijo del Dios. ¡Suscríbete al canal!